Muy buenas noches, estamos de nuevo aquí para jugar una nueva partida a Valiant Earth, a ver que nos cuentan. El pelotón de Emil partió en una misión para recuperar el Fuerte de Duamont, un punto estratégico de la defensa alemana. Bien. Creo que nos habíamos quedado por aquí, ¿de acuerdo? Exactamente. En el Fuerte de Duamont. No sabíamos muy bien lo que hacer. Porque no tenemos... Quiero... A ver, si me lo recuerdo... Falta un objeto. Aquí es que tenemos tres y va a estar difícil. ¿Vale? Así que... Tiene que haber otra manera. Por aquí no se puede. Por aquí tampoco. Bueno, esto ya lo había cogido todo, así que vamos a ver. Esto de aquí... Amigo, vale. Amigo, vale. A ver, esto no podemos hacer nada. No, aquí no hay nada. Esto está cerrado. Es un... Un nido de tiro. Anda. Lo encontré. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Proyecto, proyecto, el último invento de Alpa de Ana, un motor de cuatro tiempos. Menuda máquina. ¿Qué demonios es esto? Vale, un motor de cuatro tiempos. Vale, tenemos que ayudar a... A Freddy. Se está cerrando el maldito varón. Vamos a ver qué podemos hacer. Qué risa de malo, cabrón. Vete. Vamos a ver... Vamos a coger esto. A ver. Yo creo que lo primero es subir esto. No. No, yo creo que... No. No, 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 no. Ah... No me deja. Tiene que ser yo creo... No, es que... No, 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 no. ¿Cuál es la mecánica aquí, tío? Tal vez... No sé cuál es la mecánica aquí. Sí. Tal vez... Podría ser... No sé cuál es la mecánica aquí. Vamos a ver... Ahí. ¿Pode ser? No. 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 A ver... Me van a dar una pista... Vale, sí, pero... No sé. Vale, podemos... Podemos, podemos... Es que no me deja pasar por ahí, entonces. No hay pistas disponibles. ¡Platel! ¡Está agitado! De una vez que lo subo... ¡No! ¡Papá! ¡Papá! ¡No! ¡Papá! ¡No! ¡Papá! Puede ser, puede ser No va a ser, no va a ser A ver Vale, vale, vale Vale, vale, pero ya sé, ya sé lo que hay que hacer Vale, 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 perfecto Vale Bueno, entonces ensayo y error Mejor dicho, error y ensayo Hola Joder, qué criminal, eh Buah Qué buen bazo, ¿no? El Fuerte del Monte Pese a la destrucción parcial del Fuerte Los alemanes mantuvieron la posición La misión resultó un fracaso Vale Vale Pues creo que Hemos terminado el segundo capítulo Y vamos a entrar de lleno En el tercer capítulo Un logro 40, alto al fuego Termina la misión de Fort Dumont Vale Estamos en el capítulo 3 Decisionado A ver qué nos cuenta Según la última carta de Marie Su hijo Estaba muy enfermo Vale Vale Había tomado una decisión Esta guerra nunca acabaría Tenía que escapar Bueno Vamos con Carl Vamos a ver Primero nos hablarán un poquito De los campos de concentración Vida en los campamentos de prisioneros Incluso en cautividad Había diferencias de clase Algunos campamentos estaban destinados Para oficiales Y otros para soldados de a pie Los prisioneros solían estar malnutidos Sobre todo si la población local También sufría la alcance de alimentos Los prisioneros de guerra Sustituyeron a los civiles En el frente Y trabajaban en fábricas de munición Granjas o minas Bien Aquí tenemos 5 objetos Vale Sí, efectivamente Agua Agua Para aquí todo esto es Bastante grande Puede ser Sí Ad No 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 Hay algo Hay algo Hay algo Pero este cabrón Tete Ahí tenemos Un primer objeto Carta de un prisionero húngaro Vale, estas son las cartitas No sé si esto será al final un logro o algo Vale, vamos a ver primero el segundo plano Vale Hemos visto que al lado de la atletina se había otro edificio Aquí vemos a los soldados franceses como lo pasa en Dabuti Y aquí Ah, aquí hay algo Bien Otro objeto Cuaderno Muchos soldados tenían cuernos para escribir su diario y memoria Estos cuernos dijeron al estudiador Un tanto y muy de la primera mano Su robo era de la guerra Vale Vamos para allá Vale, y como vemos Creo que puede ser dándole un golpe Creo que puede ser dándole un golpe Vamos a ver Toma Ya tienes agua muchacho ¿Veis? Esto si lo he visto rápido Vamos a ver ¿Veis? 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 Tiene aquí un objeto Toma ya Chape de identificación Alemania Ah, alemana Ok Bien 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 Yo creo Yo creo Ajá ¿Cuál es el problema? El problema es que esto es lo que da agua aquí Ajá Vale Bien Bien, 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 bien Creo que está guay, ¿no? Bien, 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 bien Creo que está guay, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver Esto, lo de las cartitas A lo mejor si le ofrezco esto Me dan la pipa La pipa pues me temo que A ver que seguir buscándose la vida Ah, pues no, no quieres Ah, voy a subir para arriba a ver Que ya vayamos enlazando más Esto Perdón, necesito de aquí Agua A ver que hay aquí Un trocito de carne Ah, vale, 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 vale Vale ¿Qué hay aquí, tío? Vale Vale ¿Y esto qué? Muy bien Vale Vale Vale, aquí hay algo que se nos escapa Vale Eh, este quiere una pipa Ah, no, esto es de diario desbloqueado Ah, perdón Aquí A ver A ver Los diarios ni los leo, ok ¿Cuántos objetos me quedan? Creo que me quedan Dos No, uno ¿Pero qué tiene eso? ¿Esto se lo doy por aquí? Esto ya está solucionado, ¿vale? Así que... Oye... Oye aquí hay algo... Oye... 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 cует... E... ¡Claro las riñas! … Oye... 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 Vale, se supone que hay que darle el pañuelo rojo, un logro, 25, el amable lavandero, lleva todas las bolsas de ropa, vale, de verdad no valía para nada, pero mira, este tío quiere una pipa, vale, no se yo si dándole esto, tío, ah, vale, no me he fijado bien en el lavandero, habrá ese objeto, bueno, ha sido aquí, vamos a ver, ahí lo llevas, bien, hemos conseguido, ah, no, no, me queda uno, me queda uno, pañuelos, pero si no teníamos pañuelos, y esto que coño será, tío, creo que haya nada más por aquí, no, vale, yo creo que, vamos a darle, ah, perfecto, aquí está, y esto que es, caja de galletas, guay, ok, vamos a darle al perro, vamos a darle al perro, ¿Vale, supongo que es para una noche? ¡Auf! ¡Dale, efectivamente! ¡Venga, coño! ¡Vale! 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 Vamos a ver... No, creo que lo vuelven a pillar... No, no... Sí... Era parte de... Claro, es que no me dejaba ningún sitio para esconder... ¡Freddy! Recuerdos de Freddy y de una esposa que tuvo, por lo visto, o algo... A ver... Está teniendo un sueño raro... Vale... ¡Uff! El día de su propia boda, tío... Vale, ya sabrá por qué le tienen que ir al varón... El día de su boda, pues... Bien casada... Bien casado, pues... Bombardearon... No sé saber qué ciudad... Supongo que París... Vamos... Y... mira... Mataron a su querida esposa... ¡ tam replace! No, parece que no se puede. Falta algo. Vale, tenemos nuevos objetos. Y esto es linternas. Era muy común. Unidad interna de ejército cambiada del cinturón. No había en el cinturón infeccionado como un milagro. No había visto nada así. Vale, tío Pues ponlo Tienes como Una pila ahí O algo, tío Pues ponlo Ahí va Véiculos blindados Dice la artillería de asaltos Inventó durante la guerra En un intento de atravesar la línea de miguelos Tiene los primeros prototipos Véiculos blindados Y los primeros tanques Vamos La tierra nadie Y la zona situada Entre las tincheras aliadas Y enemigas La distancia valida Entre los 45 y los 1300 metros Durante el día Era vigilada Y cualquiera que se ha entrado en ella Era disparado Por la noche Se convirtió en un escenario Para espionaje Se colocaban alambres de espino Y trampas Para proteger las tincheras Hombre Creo que falta algo aquí Todo eso está muy bien Pero Venga Bañoneta Alemana Rota Vale Yo diría Vale 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 No 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 Pero la idea es esa Sin duda Vale Vale Pero Me temo que desde aquí No se puede No hay mucho más ángulo Así que Ahí va Perfecto Perfecto ¿Qué hora Teníamos que caer? Pues Tengo que ser Vale Vámonos Son pequeños pulles Muy asequibles Pues se supone que es para allá ¿Se podrá uno bajar de aquí? ¿No? Pues no se puede Vale Vamos para allá Ahí se nos presenta todo pulle Uy Rata Que ascazo Rata muerta Una rata muerta No hay desperdicio Madre mía Que ascazo ¿Qué es lo que hay que hacer aquí tío? Se necesita Un bar Como un hierro para hacer una palanca o algo Vale Vale Ahí están Fijaos donde estaba la moneda ¿Eh tío? Manda cojones Vale Vamos a ver si resolvemos este A ver Yo lo que veo aquí Vale Vale Este es así Y este Vale ¿Y ahora? Vale 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 ¿Por qué está la palomita aquí dándome por saca? A ver Creo que está bien ¿no tío? No Espero no ¿No? Pues entonces Pues entonces A ver Puede ser que esto Puede ser que esto Vale Dale No ¿Y esto? No Me está costando bastante esta mierda No, esperad, esperad No, esperad Si tiene toda la pinta, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Y qué es lo que hay que hacer aquí? ¿Ahora? Ah, vale La otra cadena Vale Vale, el perro se pone en posición No entiendo qué es esto Voy a ver A ver Porque no sé cómo esto... Esto ya no... Porque ya está hecho ¿Qué nos puede faltar aquí, tío? ¿Puedo ser que te hagas a mí, ¿no? No, no se puede Vamos a ver Vamos a ver otra cosa Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Porque no sé muy bien cómo hacer esto Ya lo miraré por ahí o algo, ¿de acuerdo? Ya más que nada seguiría dándole matraca Pero el problema es... El problema es que ya he terminado Ah, no, 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 espera, 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 espera Ah, que necesitamos más Ah, que necesitamos más Ah, que buena, que buena Vale, 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 vale Claro, cómo no me he dado cuenta que faltaba todavía otra Bueno, creo que... Creo que no está mal del todo, vamos a ver No es perfecto, pero yo creo que va a dar Vale Vale Bueno, vale, hemos conseguido... Estoy atontado Vale Ahora sí es fácil, porque ahora le doy aquí Perfecto Ya tenemos armado nuestro tanque, señores Bien Pues aquí nos vamos a quedar, ¿de acuerdo? Porque he visto la señal de guardando Y nos volveremos a ver ¿De acuerdo? Joder, voy a disparar esto Nos volveremos a ver en la próxima partida Adiós, adiós, adiós 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 Adiós